Lo que se ha encontrado, las características del suelo, del subsuelo en este caso, son más fáciles, es decir, ¿esto haría también más fácil el trabajo de los mineros al construir la galería horizontal, hasta donde se cree que está el pequeño? No. El trabajo de la brigada menera, créame, no es nada fácil. Y los materiales que no hemos encontrado son de similares características a los que veníamos encontrándonos anteriormente, ¿no? Bueno, claro, van pasando los días, vamos teniendo más conocimiento del terreno, se incorporan al equipo de trabajo expertos, cada vez más numerosos, y aunque no hemos tenido ocasión de hacer ensayos, los ensayos pertinentes que este trabajo requeriría en condiciones normales de ejecución, pero sí que se ha podido escultar por muchos expertos y muchos profesionales, ¿no? Y la conclusión es que estamos en un sitio realmente complejo geológicamente, ¿no? El trabajo de los mineros es incierto, pero esta mañana un geólogo le decía al jefe de la brigada minera que quería que visualizara lo que se va a encontrar con toda la cautela del mundo, evidentemente, porque le hablo de visualizaciones, por supuesto, con contenido y con la experiencia de trabajos anteriores, pero sin ningún dato, sin ninguna prospección. Ángel, ¿de qué van a depender esas 12 o 14 horas? ¿Qué condicionantes puede haber? No, no, bueno, es un trabajo que está más definido. Ya no dependemos de condiciones exteriores. Ahora se trata de encamisar en los tubos que se van a introducir en la galería vertical que acabamos de ejecutar, que tienen una dimensión de 6 metros cada uno. Quizás el trabajo que conllevará un poco de más detalle será la colocación del tramo de tubo en donde va incrustada la ventana por la cual la brigada minera hará la perforación horizontal que tiene que ser exacta en el sitio que queremos. A partir de ahí se seguirán poniendo los tubos, se irán soldando. Cuando se llegue a la cota cero se van a prolongar 12 metros y se rellenará todo ese espacio para conseguir una nueva plataforma de trabajo. Se ha hablado de la posibilidad de utilizar microvoladuras controladas por parte de los mineros en caso de necesidad, ¿esto es correcto? Bueno, las opciones de perforación y de excavación de la galería horizontal son por medios manuales o por medios mecánicos. La microvoladura es otra de las opciones que existen y que solamente se utilizaría en caso de que las condiciones abajo, cuando esté la brigada minera, lo consideraran oportuno. Es una posibilidad. En todo caso, no se utilizaría para extraer, sino para fracturar o digregar el material. La extracción seguiría siendo por medios manuales o por medios mecánicos. Pues muchísimas gracias a todos. En directo estas declaraciones de Ángel García Vidal, el coordinador del operativo de rescate de Yulen, que confirmaba que se ha finalizado ya la construcción de ese túnel vertical de 60 metros y que ahora empieza toda la siguiente fase, que es la de encamisado, y que nos dicen que mañana a mediodía, 12, 14 horas, podría empezar a trabajar ya esa brigada minera, que bajará hasta esos 83 metros y que tiene que construir esa galería que les llevaría al punto donde se cree que está el pequeño. ¡Gracias!